... Marcador oficial de decimotercera carrera. Primero el 7, Dulce Nip. Segundo el 11, Lula Prae. Tercero el 4, Up Flame. Cuarto el 12, Mirrey. Quinto el 8, Rotopolis. Sexto el 5, Express Stone. El ganador de esta competencia, Dulce Nip, fue criado en el aras Don Narciso. Stud Raffi. Cuidador, Gustavo Vélez. Jockey, Aníbal Morúa. Carrera ganada por medio cuerpo, del segundo al tercero un cuerpo y medio. Tiempo empleado, un minuto con noventa y dos centésimas. Largaron la decimotercera prueba del programa sobre la distancia de mil metros. Rápidamente el competidor número 11. Salió hacia la delantera, estirando la ventaja sobre el 3. Acuerpo de este, el 2, el competidor número 4, por los 3 de la cancha. Acuerpo de medio queda el número 8, junto el 2, en buscar los puestos de vanguardia. Vamos a regresar avanzando a competidor número 2. Acuerpo de este, lo hace el número 7. Están ya con la señal de marcatoria de los 600 metros. El 11 al frente de la carrera, con 5 cuerpos de ventaja sobre el 3. Acuerpo de medio, por los lados de la cancha. El número 8, más abierto lo hace el competidor número 12. Más abierto, viene avanzando. Ahora el número 6, por dentro quedado el 7. Muy cerca lo hace en el 5, el 4, el 2. Ingresan a la recta principal, 400 metros para el disco. El 11 se mantiene al frente de la carrera. Tres cuerpos de ventaja sobre el competidor número 12, que va por la segunda ubicación. Muy cerca queda el 8, por dentro viene avanzando el 4, el 3, el 7. Más abierto, se convirtió el número 6. 200 metros finales, el 11 conservando la delantera con la ventaja sobre el 12. Entra muy fuerte el 7, por lo interior de la cancha. Más atrás quedan el 4 y el 8, 50 metros finales. El 7 por dentro, estirando la ventaja. 7 con la ventaja sobre el competidor número 11. Y cruzaron el disco. Dividendos de decimotercera carrera. A ganador por el número 7, 8 pesos con 20. A segundo, 2 con 65. A tercero, 1 con 85. Del 11 a segundo, 1 peso con 40. A tercero, 1 con 20. Del 4 a tercero, 4 pesos con 85. Exacta, 7, 11, 57 pesos con 50. Imperfecta, 7, 11, 11, 7, 15 pesos con 30. Trifecta, 7, 11, 4, 456 pesos con 20. La doble, 17, 279 pesos con 10. El triplo, 8, 10, 7. 14,585 pesos con 30. El triplo, 8, 11. El triplo, 9, 21, 21, 29, 31, 31, 31, 32, 33, La doble, 9, 31, 35, 32, 34, 34, 34, 35, 35, 36, 35, 36, 34, 3. Gracias.